Hasta que los padres de ella también me hicieron saber Castón, Castón, Valduría, Castón. Alcañiz es mi segunda casa, o sea, en general, todos los pueblos de Teruel yo me encuentro como en mi casa porque los he visitado tantas veces, he cantado tantas veces en Alcañiz que para aquí me los he de memoria, estoy muy a gusto. Con un entusiasmo un poquito superior a lo que yo esperaba, o sea, en general me trata la gente muy bien, son muchos años de cariño, son 50 años de cariño, ¿no? Pero este libro-disco que recoge el trabajo, el concierto del Teatro Principal de Zaragoza con dos CDs, pues bueno, me voy a quedar, la primera edición habrá que hacer una segunda edición pronto, porque la verdad es que estamos muy contentos, la gente, sí, sí, lo compra, lo admira, me dice que está muy bien el libro y yo encantado de la vida, claro. Fotos inéditas que nunca habían salido, que las tenía guardadas, están ahí, muy curiosas algunas como cantando en la cárcel de Torrero, cuidado, ¿eh? Ahí la misera del Guardia Civil que se ve, o sea, que es una más genuino completamente. He viajado a pueblos y San Cristán, donde no sangran por rencor, he llorado a ver una cátedra levantada con su voz, el amor me brotó el día de abril bajo una higrea de letres, noches macicas de Nueva York, la recuerdo con deseo. Por eso hice esta canción que está sonando ahora. La canción que suena. La canción de Teruel no es cualquiera. Sí, me salió y me sale de forma natural, esto no es impostado, es decir, yo siento por Teruel, yo lo digo siempre, yo todo lo que soy se lo deba a Teruel, lo digo completamente en serio. Aquí me formé en Teruel, en la ciudad de Teruel, en este caso, con unos profesores fantásticos, la Bordeta, con Eloy Fernández Clemente, que también es de Andorra, entonces yo lo poco o mucho que haya sido se lo debo a ellos porque hoy iba por otro camino. Yo estaba encaminado a ser camarero y ya llevaba años trabajando todos los veranos después de estudiar en Teruel, yo me iba a la costa de trabajar de camarero y pensaba que mi destino iba a estar en la hostelería. Oye, esta gente me metió la cultura en la cabeza, la Bordeta sobre todo, y me hizo cambiar mi sentido de la vida, apostar por otra cosa que es la cultura y hasta aquí hemos llegado, son 50 años, pues yo estoy infeliz, ha habido de todo, pero el balance es muy positivo. Por más que te esfuerces no, entenderás esta quimera, es muy fácil ser de Pekín, es muy fácil ser de Estambul, es muy fácil ser de Madrid, más de Teruel no es cualquiera. ¡Gracias!